Con ocasión de la afectación de la ruta del Cacao en el sector de los colubiones, la Policía Nacional en asocio con el Gobierno Departamental de Santander realizaron sobrevuelo por el mencionado sector. Durante esta semana de receso estudiantil, contamos con todo un dispositivo policial en tierra, en aire, pero con 25 puestos de información sobre todos los cuatro ejes viales que comunican al Departamento de Santander. Frente a un cierre de vía que se presenta entre Barranca Bermeja y la ciudad de Bucaramanga, contamos con un dispositivo permanente que regula el tráfico en un solo sentido hasta tanto se habilite en los dos carriles. Había una preocupación entre el sitio La Fortuna y La Putana, donde por deslizamientos, por intervención en la vía, la montaña por consecuencia de las lluvias se vino sobre la vía, llevamos tres días con pasos interrumpidos, acabamos de sobrevolar, tenemos un dispositivo gracias a nuestra policía de carreteras garantizando la movilidad, la seguridad, pero sobre todo el bienestar de la comunidad. Con el sobrevuelo se pudo conocer el avance de los trabajos en los nuevos túneles y el viaducto que sustituirá el paso por los colubiones y de paso superar esta crisis en materia vial que lleva ya varios años.